Si vea mi corazón, hasta que llegaste tú a traerme solución Hoy puedo decir que hay alguien que ha transformado mi corazón Por eso estoy agradecido de lo que tú ha hecho conmigo Siempre te daré las gracias de nada, soy un merecedor No tengo un día mal antes, de lo que tengo te doy Recibe las alabanzas que yo te canto de corazón Solo tú pudiste darle a mi alma salvación Mientras vive en este mundo, mis besos serán ansiosos Para darte gloria y honra, solo tú eres el merecedor Solo tú pudiste darle a mi alma salvación No tengo un día mal antes, de lo que tengo te doy Recibe las alabanzas que yo te canto de corazón Solo tú pudiste darle a mi alma salvación Mientras vive en este mundo, mis besos serán ansiosos Para darte gloria y honra, solo tú eres el merecedor Solo tú pudiste darle a mi alma salvación ¡Aleluya! 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 a mi alma salvación Mientras tira en este mundo mis versos serán canciones para darte gloria y honra sólo tú eres merecedor sólo tú pudiste darle a mi alma salvación ¡Aleluya! Porque sólo Él me da con la sangre la sangre que acabó por pecado y los míos ¡Aleluya! ¡Dios se guarda! ¡Muchas gracias!